Vamos a ver Vamos a bailar, sin importar el que dirán Pone tus pies a funcionar y bailemos Vamos a escuchar, que la trompeta va a sonar Sonido espectacular, bailemos Vamos a bailar, todo el mundo a contagiar Aquí no hay raza ni color, así que bailemos Que mi corazón el ritmo empiece a acelerar Que el contrabajo va a marcar y bailemos No me importa si es un rock de los ochenta Una samba o un tanguito en recoleta Solo quiero con vos perder la cabeza Que la noción del tiempo desaparezca Y bailar con vos hasta que se quiten las velas